Soy opinión. Soy lo que creo. Soy las cenas en familia. Soy la clase de historia. Soy nuestra canción. Soy lo que leo. Soy tu abrazo. Soy la vacuna, aunque duela un poquito. Soy el beso a mi novia. Soy lo que pienso. Soy el baile de los jueves. Soy mi gente. Soy mi chamba. Soy los viajes por carretera. Soy derechos y libertades. Soy la constitución. La corte contigo.